Galicia y Valencia son las últimas comunidades que se suman a la rebaja fiscal. Unas medidas que han sido criticadas por el PSOE en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero veremos ahora cuál es la opinión de los socialistas, ahora que Chimo Puig se une a esta política de bajar impuestos, convirtiéndose así además en la primera región socialista en hacerlo. Y ojo porque el presidente aragonés, Javier Lambán, también del PSOE, plantea también una política fiscal similar para frenar los efectos de la inflación. Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Murcia y Castilla y León son las siete comunidades autónomas que han anunciado nuevas tarifas autonómicas del impuesto sobre la renta de las personas físicas para ciertos tramos. Estas siete regiones suman en total más de 29,1 millones de habitantes que podrían verse afectados por estas rebajas fiscales. El último en anunciar una nueva rebaja fiscal en el IRPF ha sido el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. Una deflactación del IRPF nos los tres primeros tramos ata los 35.000 euros, en los mínimos personal y familiar. Pese a las críticas que han recibido estas rebajas fiscales por parte de algunos dirigentes socialistas, el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, ha avanzado este martes algunas de sus medidas de la reforma fiscal valenciana. Ni movilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad. Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha admitido la posibilidad de que se pueda cambiar la fiscalidad en su comunidad, mientras que el consejero de Hacienda de La Rioja ha avanzado que su comunidad mantendrá la fiscalidad en los presupuestos del próximo año, mientras critica que otros bajen impuestos a los ricos.